Hola chicos, buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien, les damos la bienvenida a esta clase más del 23 de abril, muchas gracias por poder entrar a esta clase, les cedo los micrófonos a nuestro profesor. Gracias Berlita, buenas tardes chicos, como están, espero que estén bien, bien espero que mi audio ahora este día no falle tanto, pues nada, nada más decirles bienvenidos a ya la octava clase, ya hemos avanzado algo, espero que todos estos conocimientos, si los estén entendiendo, ya saben, con confianza las dudas, pues bien voy a continuar a compartir pantalla y a continuar con lo que tenemos. Espérenme tantito. Espero estén viendo mi pantalla, si no lo ven me dicen. Todavía no, profe. Todavía no, a ver, estoy teniendo algunos detalles, a ver. Espérenme, ay voy. Espérenme, ay voy. Ahí espero que se esté viendo ahora sí la pantalla. Sí, ya, ya se puede ver. Está bueno, excelente. Bien, pues vamos a continuar ahora sí con lo que teníamos la clase pasada, no sé si recuerdan, estuvimos viendo lo que es los planos, los distintos planos, vimos, conocimos algunos de sus símbolos, vimos el plano arquitectónico, el plano estructural, este, vimos un poco sobre el planos hidrosanitario y hidráulico, vimos también empezamos a ver lo que son estas, los planos de energía eléctrica, de instalaciones eléctricas más bien dicho y hasta ahí nos quedamos. Si recuerdan, primordialmente o básicamente estos son los, este, los conjuntos de planos que vamos a ver muy, muy comúnmente en, en todas las, este, en todos los planos. Si bien aquí en el plano arquitectónico nos falta, este, lo que son los cortes y las vistas, las dice la fachada, este, hablando, hablando de puramente planos, es decir, vistas arriba, básicamente tenemos, tenemos todo. Bien aquí, este, probablemente sí nos falta el de, el de, el de techos, pero no es más que el mismo que tenemos acá, este, es, es el mismo, solo, solo lo único que cambiaría sería ponerle las cotas y las medidas, pero este, les digo nada más para decirles que básicamente estos son los planos que, que vamos a encontrar muy común, muy comúnmente en cualquier conjunto de planos, eh, tenemos las estructurales, tenemos aparte los, los de, este, los planos de, eh, de instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias. Las hidrosanitarias vendrían siendo estas, ¿no? Que, que vienen con el desagüe, que son de aguas negras y aguas, este, pluviales. Mientras que el hidró, hidráulico es esta parte, ¿no? Que es el agua, agua, este, normal, el agua potable, por así decirlo, que viene a la cisterna y se va, y ya, este, se va a todos los ramales. Y eso es lo que, lo que tenemos acá. Y el otro que les decía, que es el plano, este, el plano de instalaciones eléctricas. Ahorita no les he cambiado el nombre porque se, se me pasó, creí que ya lo había cambiado, este, pero les digo hasta ahorita, esto tenemos. Y vamos a, les voy a decir algunas cositas que pueden encontrar en los planos, por ejemplo, eh, pueden encontrar que, eh, que, por ejemplo, el plano arquitectónico, conjunto con su plano de azotea, su, este, sus cortes y sus fachadas, la van a encontrar en un solo archivo de WG, es decir, en un archivo de AutoCAD, o sea, en un espacio así, solo van a encontrar ese plano. En otro plano van a encontrar el de estructuras. En otro plano el de instalaciones, este, hidrosanitarias e hidráulicas. Aunque puede ser que lo encuentren separado, pero por lo regular, como las dos casi van de la mano, se encuentran juntos. Les decía, en un archivo de WG, que es, este, la extensión de nuestro, de nuestro AutoCAD, y les digo esto que está en un archivo porque los encontramos separados. Es decir, en un archivo un plano y en otro archivo otro plano. Así, más o menos, vamos a encontrar. Si recuerdan un, un primer plano que les enseñé, este, los traía todos, ¿no? Así como acá, que los traía todos. También es válido, no, no hay, este, detalles en eso. Simplemente ocurre eso de tenerlos por separado porque a veces, este, cualquier, este, lo hacen, este, lo hacen distintas personas y ya solo una persona los va, este, como que va viendo algunas cosillas, lo va, lo va arreglando, pero ya no lo junta todo en un mismo lugar, sino ya todo lo, lo, este, lo mantiene en planos separados, pero siendo un mismo conjunto de planos. Aunque en archivos, les digo, en archivos separados. Y esto es básicamente lo que encontramos. Si bien ahorita se ve, este, un poco vacío, pues, puesto a que, este, faltan los datos. En este caso, por ejemplo, desde aquí faltan los cortes y todo eso. Es muy probable que todos esos dibujos quepan acá. En este caso, lo que es plano arquitectónico, también se le pueden agregar lo que son las secciones, que es lo que vamos, las, este, que es lo que vamos a ver ahorita, las secciones. Pero les digo, este, muy probablemente aquí, este, entre en esos detalles también. Les digo, por el tamaño de la hoja. Y igual aquí, este, también le faltan datos, este, les decía, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Que deben de ir, por ejemplo, eso que significa, ponerlo acá. Ponerle algunas recomendaciones. Por eso se me llora un tanto vacío. Pero, ¿a qué voy con esto? Bueno, igual aquí también le faltan los datos, ¿no? Su diagrama unifilar, que es, este, los datos, ¿no? Que van a ir ya en construcción de, de todo, de toda la instalación. Pero bien, ahora sí el punto. ¿Por qué les digo esto? Bien, porque puede haber ocasiones en que sus planos, por ejemplo, en este caso, que se vea muy vacío y la hoja esté muy grande para ese plano. ¿Ahí qué debemos de hacer? Bien, lo que debemos de hacer es cambiar el tamaño o la escala. Es decir, cambiar el tamaño de la hoja para que al momento de imprimir, ya salga de otro tamaño nuestro plano arquitectónico. Si se acuerdan, este plano lo hicimos a, a una escala de 1.75 o 1.50, perdón. Vamos a volver a replicar como lo hicimos, por si, este, alguien no, no lo vio o no lo ha visto todavía. Pero también lo voy a hacer y también les voy a explicar para esta parte de, de, de qué hacer en caso de que nos quede demasiado espacio cuando dibujamos nuestros planitos. Les decía, hacíamos un, bueno, con polilínea, hacíamos un rectángulo de la hoja, este, la hoja de un plano, de un plano, este, ya real, que es de 60 por 90, hacíamos nuestro rectángulo, por ejemplo. En este caso, horizontalmente va a medir 90. De altura va a tener, disculpenme, pero, este, lo tenemos que poner en las medidas reales, ¿no? Eh, que serían, si estamos en metros, sería punto 90. Primero ponerlo en punto, en este, en sus medidas reales, les decía, para poder hacer este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil. Bien, y cerramos. Este sería nuestro rectángulo de 60 centímetros por 90 centímetros. Hasta ahí todo claro, ¿no? Vamos a hacer una hoja desde cero. Y ahora, para darle la escala, para ver, este, en qué escala. En este caso, dijimos que, que íbamos a hacerlo a unos 50. Entonces, lo que hacíamos era, agarrábamos el cuadrito, lo seleccionábamos, le dábamos en, en el, este, comando escala. Precisábamos un punto, en este caso, la esquinita. Y ven, ya, ya podemos hacer al tamaño que queramos. Pero les digo que es fácil, porque aquí ya nada más ponemos el factor que queremos. Por ejemplo, unos 50 ponemos 50. Uno 75 ponemos 75. Uno 100 ponemos 100. Y así consecutivamente. Entonces, decíamos que, en este caso, íbamos a, a poner, como primero, a unos 50. Le poníamos 50, le damos enter. Y ya nos hace nuestra hoja, al mismo tamaño que la de esta. Y, pues, ya proponíamos un marquito, para que se vea, mirara más, más, este, más bonito. Y poníamos un espacio, para poner, este, nuestro pie de plano, que sería, este, vital para, para poder hacer que se conozcan nuestros planos. Pero bien, ahora sí. ¿Qué pasa si está demasiado pequeño y mi hoja la hice muy grande? Bien, pues, ya recurrimos a hacerlo más pequeño. Es decir, volvemos a hacer, nuestro, nuestro rectángulo de, punto 60 por punto 90. Y, pues, ya vamos disminuyendo la escala, ¿no? Así. Y, así. Y, bien, ya tenemos, nuestro, otra vez, de nuevo, nuestra hoja. Incluso, si no queremos volverlo a hacer, pues, podemos copiarlo así chiquito, lo podemos copiar hacia donde quiera. Pero bien, lo selecciono, vuelvo a hacer el factor de escala. Y ahora, si antes, con una escala de 50, nos quedaba, mucho espacio, entonces, tenemos que disminuirlo. A las escalas comerciales, o a las escalas, que más se utilizan, ¿no? Que sería, la, la, la más pequeña sería, ¿no? La que seguía antes de 50, podría ser, eh, eh, 75, perdón, este, 1,25, si no mal recuerda, y 1,20, creo. Entonces, elegimos una escala que esté, pequeña, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver 1,25, que vendría siendo, la mitad de esto. Bien, vamos a ver si, ahora, o quedó muy pequeña, o quedó muy, muy grande. Al parecer, quedó muy pequeña, ¿no? A ver, lo vamos a poner por acá, y lo ponemos por acá. si ven, si, si entra, pero, se, ya se ve muy grande, entonces, eh, a veces, si no hay, este, en este caso, de 1,50, podría, es que ya no hay, 1,30, ya no es muy común, eh, ni 1,40, este, entonces, eh, podríamos, ya optar por quedarnos por 1,50, y hacerle otras, y tratar de que, de ponerle algunos datos, para que no se vea, vea muy, este, muy, eh, muy, muy vacío, ¿no? Nuestro dibujo. En este caso, que la distancia que hubo en tres escalas, que fue de 1,50, a 1,20, pues, a 1,25, pues, este, no, si cabe, si cabeó, pero, eh, no, no, este, no nos convenció, ¿no? Entonces, ahí optaríamos por hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si, si cabe? Pues, pues, si si cabe nuestro dibujo, pues, ya, este, ya utilizamos esa, esa hoja, ¿no? Y, pues, nada más especificamos en qué escala estamos trabajando, suponiendo que nuestro plano haya quedado por acá, que entró bien, y, y acá otras cosillas, ¿no? Y ya, este, ya no se vería tan vacío nuestro, nuestro plan. Pero esa es la, la cuestión, ¿no? lo que les quería decir, que, si ven que en su dibujo ya les queda demasiado espacio, opten por utilizar otra, otra escala. incluso si se han dado cuenta, si han visto algunos planos, o igual el plano que les enseñé, esta, eh, los planos lo dibujaba, eh, de otro a, este, rotado, ¿no? es decir, agarraba, tenía su dibujo, y todo lo dibujaba así. todo estaba así, ¿no? en este caso, pues, eh, si entraría, si entraría, este, en nuestra hojita que hicimos, pero ya los datos, ¿no? Y, eso sí, si trabajan así, es casi, eh, es casi, este, mejor que, todos sus dibujos los trabajen rotados, para que no haya incongruencia, en su conjunto de planos. Pero bien, así más o menos si entra, y pues se ve más o menos. ¿Qué, qué pasaría ahora? Pues todos los textos que tenían, tendrían que darles la vuelta, eso sería. Eh, por lo regular, pues siempre se trabaja así, ¿no? Bueno, también el otro es muy común, pero este, ahora sí que como, a como ustedes vean, y a como sus dibujos también se lo pidan, si ven que ahorran más espacio, poniéndolo horizontalmente, y, y así ahorran espacio, no les queda vacío, y, y, y pueden trabajar mejor, también, es válido, no, no, no hay detalle. Eh, a mí, pues, yo me acostumbré a dibujar así, en modo vertical, pero, también en horizontal estaría muy bien. Bien, eso nada más les quería mostrar, en la parte de la escala. Eh, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat, no hay problema, o pueden, o pueden, pueden hablar en el micrófono. Bien, no habiendo dudas, entonces vamos con, eh, con lo que sigue, ¿no? Eh, les decía que vamos a ver lo que son las secciones y los cortesillos, pero, en esta vez, primero quiero que, porque si hay bastantes, este, secciones o cositas así, que, eh, que se dibujan, pero, pues, por cuestiones de tiempo, y por cuestiones de que habemos de, de diferentes niveles, diferentes emestres, pues, no todos lo comprenderían, ¿no? Pero, este, les decía, así como dibujo, los vamos a conocer, y vamos a dibujar algunos, este, algunos pequeños, que son, este, comunes, y que, son fáciles de entender. Pero bien, eh, vamos a ver algunos, por ejemplo, eh, aquí tiene ahí unos abiertos, bien, este es un plano de estructuras, ya, este, eh, si lo ven, ya se ve demasiado bien, aquí el problema con los colores, igual, a veces se ve medio raro, utilizar algunos colores, pero, no, no, no hay detalle. Bien, este sería un plano, de secciones, bueno, aquí ya lo combinaron todo, combinaron las plantas, que serían loquísimos, todo eso, lo combinaron con, las secciones, y si lo ven, este, ahorraron bastante espacio, lo llenaron todo, y así, ya no, no hubo detalles, no, y igual el plano, el pie de plano, también pueden, este, pueden, variar, variar su tamaño, eh, ¿qué es lo importante en el pie de plano? Bien, si se han dado cuenta los planos, bueno, los que se imprimen, eh, se doblan, ¿no? Para que entren en, ya sea en la carpeta de, de donde van, donde va todo el proyecto, o este, perdón, o en las estimaciones, a veces se ponen los planos, y van doblados, ¿no? Eh, lo importante es que esta parte, donde van los datos, quede, eh, quede en vista, eh, rápida, es decir, este, sea lo primero que se vea para que, para no andar buscando planos que no son, por ejemplo, aquí ya nos dicen que es estructura 1, aquí el simbolito que les decía que nos identifica qué plano es, eh, para que así, este, podamos diferenciarlo rápidamente, y, por ejemplo, en un conjunto de planos, no, seguirte extendiendo uno por uno, y, y luego para doblar, o sea, a veces está, está raro, dependiendo de cómo lo dobló la, la persona que lo hizo, pero, este, les digo, eh, el, este, la, esta cosita, el pie de plano, eh, le pueden, este, su tamaño puede ser variable, es decir, allí lo pusimos todo derecho, aquí lo pusieron en pequeño, pero, en el lado, en el lado de abajo, y en la parte, este, derecha, ¿no? Para que al doblarlo, eh, eh, como les digo, eh, se vea fácil, ¿no? Y, y sea lo primero que se vea. Bien, eh, les decía, ¿no? Los, las secciones o los cortecitos o los, este, las partes. Si ven aquí, tenemos una viga. Aquí les digo, es que, aquí hay unos que, que, que no podrán visualizarlo bien, y hay unos que sí, pero, no tanto por el nivel, sino porque a veces, pues, uno lo desconoce, ¿no? Eh, bien, entonces aquí tenemos, podemos hacer las secciones de alguna viga, donde se, se ponen lo que es, las separaciones de los, de, de los estribos, y se escribe, ¿no? Aquí pusieron 23, le pusieron el dibujito del estribo, este símbolo que es el fi, que vimos anteriormente, significa el diámetro, ¿no? Entonces le pusieron 23 estribos, del diámetro de 3 octavos, siempre que vean el arroba, significa a cada, ¿no? Es decir, a cada cuánto, a cada, a cada cuánto vamos a poner eso, en este caso nos dice, 1 a cada punto 0,5, 5 a cada 0.10, 3 a cada 0.15, y el resto a cada punto 20, es decir, los primero, el primero, a 0.5 de, de esta parte, los otros 5, estos, a cada punto 10, de ahí los que le siguen, a cada punto 15, y a los que quedan, a punto 20, y así volvemos a ir hasta este lado, ¿no? por eso no se ve, no se ve tan, tan, este, tan regular, ¿no? Es por, cambian los espacios, y pues, a los que se van, pues son por los, por, por los cálculos, ¿no? que le hacen, también tenemos, las varillas, por ejemplo, aquí nos dicen, tres, del diámetro, de cinco octavos, es decir, va a llevar, tres varillas, del diámetro, de cinco octavos, este es, viéndolo, o sea, cortando a la mitad la viga, y viéndolo de su lado más largo, ¿no? Y aquí al ladito, podemos encontrar, el corte, viéndolo, cortándolo, por ejemplo, aquí el uno, lo que les decía, la vez pasada, aquí está, que de repente ponen estos símbolos, es para ver, el corte, ¿no? En este caso, no sé si se acuerdan, aquí decía, tres, de cinco octavos, y aquí abajo, igual, tres, de cinco octavos, y si se dan cuenta, hay tres varillitas, y así es como, se, lo, están representando, en esta parte, ya aquí cuentan, hacen un conteo de todos, seis varillas, de cinco octavos, y le ponen las medidas, en este caso, es de punto cincuenta, por un metro, y así con este, también, le pusieron sus, sus, este, su cota, por ejemplo, aquí viene tres veinte, este, este pequeño, eh, castillito, punto veinticinco, igual, esta parte, si lo ven, ya es una, una vía un poco, menos peraltada, ya es este, más, eh, eh, más esbelta, ¿no? eh, igual le pusieron sus, sus, este, sus datos, e igual le hicieron el corte, ¿no? Le pusieron los datitos, y ahora, aquí, si le pusieron el medio, y lo especificaron, dos de un medio, esto hay que verlo, ¿no? bien, que, que hay que especificarlo, eh, y si se dan cuenta, aquí vuelven a aparecer, los círculos de eje, que les había yo mostrado, en el primer, la primer, en el primer plano, ¿no? Siempre van a ser importantes, estos círculos de eje, porque, pues nos, nos van indicando, qué parte del plano es, si, si, en este caso, si vamos a una viga, pues ya, la sea, ya vamos a saber, en qué parte del plano, está, esta viga, igual aquí pusieron, otra viga, igual se pusieron, sus cortes, y aquí ya pusieron, otras, otras cortes, de las demás vigas, también dibujaron, este, lo que son los, los, este, los valores, de las longitudes, los, donde ocurren los momentos, o los empalmes, más bien dicho, aquí, los empalmes, y pusieron una tabla, de, de los refuerzos, en este caso, el valor de M, es este, entonces, especificaron que M, no es momento, ni, ni empalme, es, es esto, y aquí le pusieron, cuál es su valor, y también, casi en todos los planos, van a ver algunas, indicaciones, o notas, eh, aquí algunos empalmes, eh, aquí ya, este, dice, plataforma para tanque elevado, el tanque elevado, es, es este, más que nada, el tinaco, no es la basecita, donde va a ir el tinaco, es este, es como una, es una plataforma, más que nada, y arriba va el tinaco, ¿para qué? para ganar un poco más de altura, el tinaco, y pues, al caer, pues, baje con un poco más de presión, y también para que no choque, meramente con la luz, para eso, este, es, y pues, aquí lo, lo, lo dibujan, ¿no? Eh, también dibujan, en este caso, cómo, eh, cómo van a ir los armados, eh, siempre que vean esta, esta, esta parte, quiere decir que eso, es una señal de corte, es decir, no puedes dibujar todo, porque, pues, aparte de que no estás viendo esto, pues, no, no es necesario, entonces, pones esta señal como corte, ¿no? Cada vez que vean esta, así como, así, es este, es corte, ¿no? Igual aquí, cortar, es, es un símbolo de corte, igual aquí, la viga, pues, no, no, no era necesario poner todo, así que solo pusieron un corte, y ya pusieron lo que, lo que querían mostrar, y listo. Y también, este, ya este, aquí, pues, le pusieron la parte de los estribos, ya un detalle más, con más zoom, por así decirlo, y para saber, ¿no? Este, a qué ángulo va a ir doblada el estribo, para que, para que, este, para que no se, se, se salga. y le pusieron también algunos otros datos. En este caso, pusieron el aligerado, que es este, es la, es la losa, no más que lleva algunos, este, espacios, donde ponen otras cosas, por ejemplo, algunos cubos de unicel, que le llaman casetone, este, y algunas varillitas, ¿no? Aquí en medio, pero también les digo esto, pues, lo, lo, lo pusieron, y le pusieron sus datos, le pusieron la escala también, aquí también se, lo que son detalles, también hay que hacerlo a, a la medida, y darle una escala, para poder, este, ver, ver este, verlo un poco más real, eh, y cómo hacemos eso, pues, básicamente lo mismo que hicimos, con el rectángulo, es decir, dibujamos nuestro dibujo, a los, la medida normal, es decir, este, así como, por ejemplo, punto 10, le ponemos punto 10, punto 20, punto 20, y así, se lo ponemos, y ya después, lo seleccionamos, y ya, con el factor de escala, pues ya le damos, la escala que queremos, bien, tenemos aquí, igual, los ganchitos, eh, eh, algunos otros detalles, este, es de, no logro diferencial, esta, bueno, es de, de la parte de, como el barandal, pero, como una bardita, este, otro detalle, de columna, y ahí termina ese plano, esto, pues ya lo vimos, es lo, viene todo lo que les decía, no, que los textos, aquí, en medio, los textos, este, tienen que estar alineados, a lo que vamos a mostrar, eh, el grosor de la, el tamaño, más que nada, de la viga, y todo eso, y los ejes, no, y las medidas, importante, bien, que otro podemos observar, bien, aquí ya tenemos, otra vez el plano, pero, si se dan cuenta, aquí ya vamos a ver, lo que son, la cimentación, es decir, aquí lo dividió, puse aquí, lo que es, eh, la, la, este, la parte de la losa, la parte de arriba, puso las vigas, ya las vigas que van hasta arriba, eh, todas las, el armado, y listo, y aquí, pues ya se ve lo que, la cimentación, es decir, las zapatas, eh, las excavaciones, y todo eso, en este caso, pues puso, ahí nos datos, si ven, pues puso, los sombreados que vimos en la clase pasada, lo puso de este lado, eh, puso, que, seis tipos de, de este, de cimentaciones, algunos cortes, por ejemplo, está el corte de una parte de unos escalones, este, igual, 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 de alguna, este, de alguna, cimentación, alguna, sí, alguna zapata, este, otra vez puso la escalera, puso, aquí ya puso el armado, le fue poniendo algunos, este, algunos datos, más que nada, aquí van datos, en todo esto, lo que han visto, pues han visto datos, ¿de qué? del armado, ¿no? y de, y las medidas, eso es, básicamente, casi lo que se habla, y también, pues, este, las dimensiones, ¿no? de cada, cada uno de los, de los elementos, también volvió a poner el cuadro, mira, aquí le pusieron cuadro de columnas, especificó mejor, y ya le puso, le fue poniendo, las medidas, y en continuación, más abajo, aquí le puso la cisterna, como, como, como armado, aquí es donde les digo, bueno, podemos tomar de ejemplo aquí, que todas, que las, no hay, no es necesario poner todas las varillas que va a llevar, sino componer unas cuantas, y especificar a cada, a cada cuánto, y su diámetro, este, aquí va la mera zapata, ahora su armado, aquí va el nivel de piso terminado, su, sus medidas, por ejemplo, aquí le puso tierra compactada, y le, le puso un sombreado de, como de tierrita, ¿no? este, otra parte de la escalera, aquí pone detalle de columna, en el, en último techo, vendría siendo este, y este de abajo, vendría siendo un anclaje de columna, en cimiento corrido, es decir, que viene desde abajo, hasta arriba, o sea, el armado, completo, le puso igual sus datos, eh, aquí puso, el detalle de la cisterna, es decir, ya la parte de los muros, que lleva la cisterna, que otro puso, aquí ya, las zapatas vistas de, de arriba, y con sus medidas, puso aquí, eh, un cuadro de ganchos, este, y algunas otras, volvió a poner el, el detalle de, del estribo, y especificaciones técnicas, que es este, también importante, ¿no? este, que, cuál va a ser su, la, el tipo de, de la resistencia, el concreto, que vamos a utilizar, que, que cemento, o la, por ejemplo, aquí está la, eh, la relación de, de cuánto, de cuánto, eh, algunos otros datos, ¿no? los traslapes, cuál va a ser su, su diámetro, y cuál va a ser su medida, eh, el recubrimiento, y todos esos datos, que, lo hace, el calculista, que, hace la cimentación, y, la de la losa, y, que otro puso, yo, volvió a poner su, esta parte, y, volvió a poner, el símbolo, ¿no? de, que identifique el plano, en este caso, le puso, el número dos, y, hasta ahí, este, es, más o menos, los, eh, las secciones, o los, detalles, más bien dicho, detalles, es la palabra, de los, los planos, ¿no? Si ven acá, le puso, escala 1.25, se utilizan, escalas muy pequeñas, bueno, en este caso, porque todo lo puso, en un mismo, mismo plano, junto con la escala, de, perdón, junto con el plano, de cimentación, que está, a 1.50, bien, básicamente, eso es lo que nos ofrece, o lo que debe llevar, los planos, de, de, secciones, y, en este caso, juntarlos, si se puede juntarlos, con el de cimentación, si se puede, es decir, si entra, y si, si, este, si es necesario, ¿no? Si, vas, puedes hacer un plano, puras secciones, como, por ejemplo, a ver, vamos, el primero, que les enseñé, la clase pasada, por ejemplo, él, pues, puso, sus secciones, de este lado, eran poquitas, pero, lo puso, para ver más, por ejemplo, aquí puso, estas partes, estas secciones, algunos otros cortes, pero, les digo, viene siendo, básicamente, lo mismo, aquí puso, igual, detalles de escalera, otros detalles de escalera, y, aquí puso, la ligera, si ven, el dibujo, pues, es casi igual, pero, ya va notando, ¿no? la diferencia, de dibujantes, ¿no? que, si pueden llegar, a dibujar, cosas similares, pero, casi cada uno, tiene su estilo, y, eso, es todo, lo que nos ofrece, esta parte, bien, ¿qué otro tipo, de secciones, podemos poner, igual, ya no, también, podemos, este, hacer secciones, de, solo de columnas, y cadenas, y zapatos, sino, también, podemos conocer, por ejemplo, aquí hay una sección, o detalle, del, del tinaco, ¿no? el, el, cómo conectarlo, esa es una, eh, otra cosa, por ejemplo, aquí en la parte, de electricidad, el detalle, de cómo colocar, la, la tierra, ¿no? y ya, ahí va, esto, este, se pone, pues, eh, dependiendo, de qué tan específico, quiere decir, a veces, pues, uno toma como que la persona que lo va a hacer, pues, ya sabe, y por eso no lo dibuja, pero, a veces, si es necesario, pues, eso no lo pone, eh, también, lo que les decía hace rato, de, de nuestro dibujo, de, de electricidad, que también van los cuadros unifilares, eh, para los que se preguntaron, es, más que nada, el cuadro de carga, ¿no? que es, este, contracarga, consume, y todo eso, no es nada más de otro modo, pero, les digo, este, los planos, para que se llaman, un poco más rellenos, pues, tú llevan todos estos datos, que, bueno, si bien no son rellenos los datos, son de a ley, pero, eh, ya, incrementan tu dibujo, y te lo hacen ver mejor, si dan cuenta, aquí, también, la parte de los, eh, de, el pie de plano, pues, lo puso de este lado, y trabajó así, bien, otros detallitos, ya muy pequeños, ya muy específicos, pueden ser estos, pues, ya son muy, muy pequeños, y ya son muy, 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 este, eh, muy rápidos, por ejemplo, aquí puso la parte de una, eh, de dos cadenas, y una plantilla, y arriba le puso un relleno, bien, eh, aquí, por ejemplo, un detalle de, de igual de una cadena, y aquí el detalle de, de una cadena, y los muros, aquí abajito, así, muy, muy pequeños, estos detalles, bien, y eso sería, en la parte de los detalles, vamos a ver, este, algunos, cómo podemos hacer, algunos, por ejemplo, algunos que podemos implementar, así rápidos, podría ser, este, por ejemplo, el de la, el de la zapata, ¿no? Eh, podemos, como les digo, hay que dibujarlo, a su medida original, eh, por ejemplo, vamos a hacer una zapata, eh, vamos a iniciar con una línea, si recordamos las medidas, eran de, 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 permítanme, eran de 80, por 80, vamos a hacer más o menos así, así, sin, sin más, vamos a hacer una, por ejemplo, de 80, en este caso, como vamos a ver, bueno, podemos hacer dos cosas, podemos hacer una vista, en este caso, lo vamos a hacer a las medidas originales, punto 80, punto 80, por punto 80, y podemos hacerlo así, y podemos ponerle, su parrillita, ¿no? En este caso, vamos a suponer que, que va así, y le ponemos la otra, por acá, más o menos, así, y podemos poner todas, o podemos hacer como las demás, podemos especificar, a esta le podemos poner, el, su diámetro, a ver, vamos a copiar algún texto, que esté por acá, ya saben, si tienen dudas, pueden hacerlas, por el chat, bien, por ejemplo, lo voy a poner acá, está demasiado grande, por ahí, supongamos, no sé, este, de, supongamos, tres octavos, no sé, este, diámetro tres octavos, le ponemos, acá, cuánto, por ejemplo, le ponemos el arroba, por ejemplo, acá da, 0.10, así, este, y listo, en este caso, como son iguales acá, podemos adelantar, a ponerlo acá, y copiamos uno nuevo, para este, y, ¿qué, qué pasa con el texto? Pues lo giramos, ¿no? para que quede, a por ahí, y más o menos, tendríamos, este, una parte de una sección, eh, ¿qué otras, parte de la zapata podemos hacer? Pues la, la vista, ¿no? ¿Qué pasa si lo miráramos, este, así, a parado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la base, de punto 80, vamos a un peralte, de punto 30, ese sería más o menos, si le ponemos ya, el castillo, o, el, el dado, no sé qué, qué sea, dependiendo la, la parte que vayamos a, representar, suponiendo, y, por ejemplo, como aquí ya no quiero hacer más parte de, de, este, hago lo que les había dicho, ¿no? El signo de corte, que es nada más, hacerlo así, y listo, eso sería la parte del, del corte. Bien, este, dibujamos también sus zapatas, por ejemplo, a veces, este, muchos lo representan hacia arriba, otros lo representan al revés, otros lo representan, por ejemplo, así, que en la práctica, pues es, es este, también depende, ¿no? Este, bien, lo ponemos así, dibujamos también sus, sus varillas, las que van a ir así, en casi en las secciones, pues como a veces son poquitas, este, a veces sí se, se antoja poner todas, aquí vamos a ir a, calculándole, ahí más o menos, por ejemplo, ahí tenemos nuestra sección, eh, y que, pues los datos, ¿no? Ponerle, este, por ejemplo, podemos ya agarrar una directriz, eh, podemos darle, este, por ejemplo, acá, no sé, ponerle, eh, este, zapata, 80, por 80, más o menos así, así, se lo ponemos y ya, este, tenemos, este, algún, ya más o menos, este, mostrado, y también volvemos a repetir a estas partes, este, lo copiamos, y ya, este, quedaría un poco, este, representa, eh, si queremos representar más, pues podemos ponerle, no sé, este, la parte donde se excavó, podemos ponerle que, toda esta parte va a ser tierra, si recuerdan, la vez pasada, este, este, eh, lo que era, poner las sombras, el sombreado, este, pues vamos a elegir, no sé, alguno que diga, que es, represente a la tierra, por ejemplo, esta, seleccionamos acá, vemos que está un poco, que no nos aparece, entonces, ¿qué hacíamos? Pues cambiábamos la escala, ¿no? Para que se viera, en este caso, como hay un pedacito ahí, me lo cuenta todo, hay que tratar de cerrar cosillas, para que no nos pase, lo que me acaba de pasar, que me seleccionó todo, muy bien, les decía, vamos por acá, a agarrar nuestro sombreado, por ejemplo, vamos a cambiarle la escala, por punto cero uno, ahora sí, agarro esta parte, veo que está demasiado, grande, entonces, sigo bajando la escala, podemos intentar con otro, por ejemplo, ese, más o menos, más o menos por ahí, pues ya decimos que, podemos hacer otra directriz, y podemos decir que es tierra, no sé, tierra compacta, les digo ya los detalles, ya este, hacerlo más bonito, ya depende de ustedes, ustedes, con lo que, les he dicho, de los comandos, ya tendrían, este, las herramientas, para dibujar, ya lo que sigue, es este, que huele su imaginación, ya este, ya los básicos, les digo, los básicos, se hace con líneas, este, alguno que otro, como ando por acá, el sombreado, para darle, este, un poco más de, de sol, de texturas, y las de modificar, y, y ya con eso, ya tienen para, para hacer este, buenas, buenos detalles, y buenas secciones, con esto, tendríamos, las secciones, que otro tipo, de secciones, más o menos, el de la cadena, no, pues este, vamos a hacer, más o menos eso, nada más, el corte, por ejemplo, habíamos dicho, que era de punto 20, por punto 20, ese era de los castillos, creo, dos punto 20, por punto 20, punto 20, de este lado, y cerramos, hacemos, hacemos un círculo, en medio, un perdón, un, lo que va a ser, el estribo, por lo que va a ser, a veces, este, el mínimo, dos punto cinco, de recubrimiento, este, aunque les digo, calculándolo, pues ya, se sabe, cuál va a ser, esa, esa distancia, bien, más o menos, por ahí, aquí, nada más, estoy poniendo, los espacios, por ahí, más o menos, y, por aquí, más o menos, ahí, que puedo hacer, pues puedo hacer, ya de una vez, ah, bueno, me falta poner, aquí, punto 025, y ya, puedo hacer, un rectángulo, ya, para poder, este, hacerlo, y elimino, las demás líneas, que fueron guía, para que, pudiera ir a hacer, mi rectángulo, y ya, con eso, quedaría, nuestro dibujo, más o menos, pero, si se dan cuenta, no, este, estas partes, están curviadas, que podemos hacer, para darle, curvatura, a algunas partes, bien, lo que podemos hacer, es poder agarrar, un arco, por ejemplo, iniciar por acá, por acá, y darle ahí, una distancia, volvemos, volvemos a hacerlo, porque, le faltó distancia, ahí, por ejemplo, calculamos, por ahí, me gusta, más o menos, y, ¿qué hacemos? pues, recortamos, nada más, los sombrantes, por ejemplo, más o menos, podemos copiarlo, a todos los lados, por ejemplo, puede ser simetría, en esta parte, perdón, o, copiarlo, nada más, porque, no me va a permitir, hacer simetría, bien, lo voy copiando, en las esquinitas, por ejemplo, en esta esquina, pues, nada más, ¿qué le hago? pues, le hago simetría, para que, gire hacia el otro lado, perdón, nada más, le doy el comando, girar, para que gire, hacia el otro lado, y listo, en este caso, elijo mi punto de referencia, acá, a ver, bien, en este caso, no me, no me, perdón, es, es que no, no me agarro bien, esta parte, y les digo, lo podemos copiar, o darle simetría, pero, les decía, pero, que en simetría, pues, ya la parte de en medio, ya me aparece, hasta por acá, y pues, si lo hacemos, pues, no nos va a salir, en este caso, les decía, que podíamos copiarlo, pero, este, tendríamos que hacer, una línea mejor, para, poder, este, darle simetría, a este, y, a poder copiar, el que, el que pusimos, de simetría, perdón, está, aquí está, lo pegamos, en esta, esquinita, y, ya nos quedaría, ya, nada más, recortar, eso, para darle, este, curvatura, que otra forma, de hacer curvatura, hay, bien, pues, podemos ponerle, círculos también, y después, recortarlos, pero, les digo, es lo mismo, es lo mismo, que con, perdón, este, con tangentes, o sea, el ser el círculo, pero, así como le hice con radio, si hubiera estado bien, pero, recordemos que también, ya nos ofrece esta herramienta, que es de, de ponerla en tangente, y darle un radio, por ejemplo, el radio que queramos, por ejemplo, eh, punto, cero dos, ahí más o menos, y ya que queríamos, pues, nada más recortar, esta también sería otra forma, de darle curvatura, a nuestro dibujo, también existe una herramienta que se llama chaflano en palme, esa herramienta también podría hacernos útil, bien, y luego que te hacemos, pues nada más hacemos los, las varillas, simulando las varillas, y lo copiamos a las partes que, eh, donde vaya, no, así que vamos a poner cuatro nada más, y ahí queda más o menos representado, lo que es, eh, una columna, bueno, la sección más que nada, ya podemos ponerle en la parte de al lado, pues, ponerle sombreaditos, de, o remarcarlo, eh, por ejemplo, que podríamos ponerle, ya está, no sé, nada más para, en esta parte, no nos deja ponerlo, solo por la parte de, del contorno, ah, miren, y cuando pasa esas, eso, eh, el mismo tocar nos dice, dónde, hay, este, espacios que, no, no coinciden, y nos lo marca con una ruedita, en este caso, como son dos uniones, hay, hay, ahí partecitas, y por eso, me lo marca que, que no está unido, bien, ya saben, alguna duda, si, si tienen, este, por ahí, pregunten, eh, también, este, eh, no sé si se acuerdan, les había comentado, no, de que íbamos a entregar un planito al final, para que, este, para que viéramos qué tanto habíamos avanzado, si bien, pues, ya lo pensé bien, y pues, hay bastantes personas que, eh, pues, no van a corriente, no, con los videos, y pues, se les haría muy complicado, pues, a todos, pues, hacer, este, detalles, y todo eso, y, y sí, es, este, a veces sí es, este, es tedioso, ¿no? Pero, eh, les voy a proponer algo, este, al ratito, en un ratito, les cuento, este, más o menos, para, para ahora sí que, nuestro fin de curso, eh, si bien, ahora que ya lo medio lo junté, pues, ya, ya no me marca, adentro, porque ya es una, ya solo en el contor, bien, pero ese no íbamos a poner, íbamos a poner otro, vamos a poner uno, como gravita, ¿no? Ahí, más o menos, y así, se representaría, lo que son, hay que poner, los, eh, esta parte, de los, las cotas, a veces, queda muy grande, hay que, volverlos a, a, hacer, a modificar, para que quede, a su tamaño, bien, pero ya les decía, y ahora, como vamos a darle, escala, a estos dibujos, pues, están muy pequeñitos, ¿no? Eh, lo que podemos hacer, hay de dos, o lo que hicimos ahorita, que fue, adaptar la hoja, al dibujo, o adaptar el dibujo, al hoja, eh, por ejemplo, teníamos, ¿no? el de, vamos a volver a hacer la hoja, ¿dónde está? Vamos a hacer una polilínea, eh, ¿de cuánto? ¿de puntos es? ¿de puntos noventa? Perdón. Punto noventa, eh, punto sesenta, bien, ahí vamos a tener, así como está, eh, nos vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, esta, es nuestra hoja, nuestra hoja tamaño papel bond, ¿se imaginan una hoja tamaño papel bond, no? Bien grande, eh, ¿qué pasa si lo pegamos por acá? Si lo hacemos así como está, con sus medidas reales, pues, obviamente, en un plano de noventa por sesenta, aunque esté demasiado grande, pues, no entra el dibujo así normal, a su escala normal, por eso es que se ve muy pequeñito, a comparación de nuestro dibujo, que está a tamaño real, pero, eh, que este, ¿qué podemos hacer aquí? Bien, eh, como les decía, podemos hacer esto, en una escala, por ejemplo, por lo regular están, a uno veinte, los, todo lo que son detalles, entonces, le ponemos veinte, y más o menos nos, nos hace la hoja, y pues, ya nos, nos lo hizo ya muy grande, ¿no? Bien, pero ahora, ¿qué pasa? Si también lo hacemos a uno diez, a ver, vamos a ver, qué tanto nos resulta, uno diez, ponemos diez, bien, si lo ven, a esa escala, está, está favorable, y este, no está tan, ni tan chiquito, ni tan grande, incluso entran algunos otros detallitos, suponiendo, ¿no? Ahí lo tenemos, eh, pero, ¿qué pasa si queremos que estos detalles, eh, meterlos en el plano de cimentación? Así como están con medida original, a ver, vamos a copiarlos, y lo vamos a pegar en el plano de nuestra cimentación, por ejemplo, queremos que nuestros detalles estén acá, ¿pero qué pasa? Ahora está demasiado pequeño, entonces aquí es donde la otra parte que les digo, poner, este, ajustar nuestro dibujo a la escala, que ahora en vez de hacerle la escala a la hoja, le vamos a hacer la escala a nuestro, a nuestro dibujo, pero aquí ya hay un factor, ya vamos, si nos podemos saber, nuestra hoja está a unos 50, es decir, que vamos a partir a que, de que este dibujo está a unos 50, es decir, si la hacemos a una escala doble, estaría a unos 100, si la escala, si por lo menos una escala triple, estaría a unos, unos 150, entonces hay que tener eso en cuenta, entonces vamos a ver al doble, es decir, a unos 100, aquí ya no ponemos un factor de escala de 50 y 100, sino ahora de 2, o de 1, o de 3, en este caso, de 2, bien, ahí ya tenemos más o menos nuestro dibujo, quizás puede ser que a esa medida esté bien, puesto que también hay más detalles que agregar, y más detalles que, que se pueden poner, incluso, haciendo un acomodo de todos nuestros dibujos, ya podemos, este, ver que, puedan entrar, bien, ahí está, podemos hacerlo, esta parte, ya le damos en desplazar, y ya movemos, bien, y ya aquí, pues ya poner todas las, las, este, estas partes, ¿no? A veces hay que, este, darse cuenta de todos estos movimientos, porque a veces se nos olvidan cositas, en este caso, quedó volando de esta parte del escala, este, pero, les decía, este, ya en este caso, el dibujo hay que hacerlo, a, a este, a la hoja, ¿no? En este caso, voy a regresar a su tamaño original, ¿cuál era? Si estábamos en, en uno, nos pasamos a dos, y ahora para pasarnos a uno, pues nada más le tenemos que hacer la mitad, ahí estamos, en esta parte que huele, bien, entonces volvemos a regresar, y ahora vamos a darle un factor de escala de, ¿de cuánto? De tres veces su tamaño podría ser, tres veces su tamaño, entonces le ponemos tres, y ya lo ven un poco más, más grande, ¿no? Ya lo podemos desplazar, y ya podemos ordenar nuestras secciones. En este caso, ya la escala quedaría en, a ver, déjenme pensar, bien, a veces si tenemos dudas de qué escala estará, pues nada más bastaría con, aplicar la fórmula que les dije, ¿no? que el desfactor de escala era igual a, el tamaño real, entre, el tamaño, del dibujo, ¿no? Entonces el, el tamaño real, vamos a suponer, por ejemplo, el tamaño real es de 80, ¿no? Y el tamaño del dibujo, aquí ya vamos a medirlo, por ejemplo, si esta parte de media 80, ahora mide, 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 2.4, entonces, permítanme buscar mi calculadora, ah, bueno, les digo, a veces se me olvida que la, que es, el AutoCAD tiene el calculador, este, les decía, entonces, utilizamos esa, esa, este, la partecita, para poder saber, la escala, en este caso, deseamos, el, este, vamos al teclado numérico, deseamos, el factor de escala, es igual a, la medida del dibujo, entre la medida del, la medida real del dibujo, entre la medida, en el dibujo, ¿no? entonces, 80, entre, 2.4, nos da, 33.33, 3.33, bien, ese, si recuerdan, fue porque hicimos, eh, tres veces, ¿no? pero, eh, entonces, ¿qué haría nuestra escala? que, sería, tres veces, el de 1.50, sería 1.50, 1.150, más o menos, por ahí está, y al rato, les confirmo el dato, pero, eh, eso sería, ¿no? este, aplicar en la escala, para, este, para ordenar nuestro dibujo, ese es el punto, ¿no? este, si bien aquí estaba, ¿no? en el, en el, este, en sus, este, perdón, en sus medidas originales, eh, por ejemplo, vamos a desplazarlo, eh, vamos a copiarlo, perdón, eh, vamos a darle, vamos a darle una escala de 2, si le dábamos una escala de 2, ¿qué pasa? vamos a darle una escala de 2, si medíamos, ahora, medía, ¿cuánto? me dio 1 a 60, entonces, si dividíamos 80 entre 1 a 60, nos da 2, ¿no? Permítanme, sí, entonces, sería punto 80 entre 1.6, nos da, 0.5, que vendría siendo, en esta, en esta parte, a una escala, de, eh, dos veces, lo que, lo que medía aquí, es decir, ahora, un metro va a valer, punto 5, y así, podemos ir, viendo la escala, hasta que, lleguemos a una, a una medida, más o menos, eh, que se vea bien, en nuestro dibujo, claro, en las secciones, pues, este, igual, este, no es muy importante, lo que es, este, tomar una escala original, como es una escala, así comercial, alguno a 50, uno a 30, uno a 75, pero, si hay que poner, en qué escala está, eso sí, este, donde es importante, es en este tipo de cosas, pero, por eso, por lo regular, a veces, pues, se hace en otro lado, no sé, se, se, se hace las secciones, de otro lado, para que, ya sea una escala, todo, y ya no se confunda, ya no se confunda uno, eh, y ese caso sería, en la parte de, la cimentación, y las secciones, este, este, alguna duda por ahí, creo que sí, sí tiene razón, si los, los, este, los confundí con esto de la escala, pero, este, es nada más encontrarle, la, la parte de, del tamaño que queremos, para nuestro dibujo, este, bien, pues, una vez viendo eso, lo que, vamos a ver, este, para recapitular un poco, este, ya saben, no, las secciones, pues, tenemos que ponerle, eh, sus datos, todos los datos, que nos dan, eh, que es lo importante de las secciones, que tenemos que, este, eh, en nuestros planos, tenemos que, este, darle sus, sus, sus código, para que en las secciones, ya podamos, este, saber bien, eh, qué parte del plano es, eso implica ponerle, en las, si vamos a, a medir, a, a poner una, una viga, o una, cadena, una cadena, de desplante, tenemos que ponerle, los ejes, ¿no? Para saber, eh, para saber localizar, esa parte, si vamos a hacer una, ya una cadena de cerramiento, también, si vamos, es decir, si vamos a, hacer una sección de esa parte, eh, hacer las secciones de las cadenas, y todo eso, dibujarlo, ¿no? este, les digo, ya, este, eh, ya depende, ya la, la, la capacidad de cada uno, de, de darle, este, eh, los, los detalles, que si se dan cuenta, pues no, no son muchos, no se usan muchos detalles, simplemente, se ven, este, rellenos, y se ven con bastantes cosas, porque se tienen los datos, y, y, pues, son los datos los que, los indispensables, por ejemplo, el, el, de los, de los estribos, sus, este, sus distancias y todo eso, son esos datos que lo hacen ver, este, más completo y mejor, por ejemplo, acá, pues acá, pues es nada más puras líneas, así que, no, no se complicó, pues nada más puso eso, y, y les digo, los datos son los que lo hacen ver, mejor, y pues, eh, también la diferencia de colores, ¿no? La diferencia de líneas, que hay que, hay que darle colorcitos para que se pueda diferenciar bien, por lo regular en este tipo de casos, pues ya no se, se trabaja con, con, con capas, ya es este, ya son dibujos, este, planos, pero si se dan cuenta, este dibujo tiene bastantes, bastantes, este, bastantes capas, por ejemplo, a ver, tiene, 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 para los achurados, tiene, este, una especial para eso, este, pero les digo, por lo regular, no se, no se, este, no se trabajan, con muchas capas, pero, si, este, si quieren, por ejemplo, en una parte poner armado, o en otra parte poner, poner, poner una, un este, una capa, digo, una capa de, de puro armado, es decir, puro acero, lo pueden hacer en una capa de puro estribo, también, les digo, esas herramientas son para organizarse bien, y para que, para que cuando compartas tu proyecto así en digital, pues, se pueda apreciar mejor, porque como todos saben, pues, los planos terminan imprimiéndose, y pues, en la impresión, pues, casi, pues, las capas, pues, no funcionan, pero este, les digo, es para eso, pero les digo, no es nada más del otro mundo, más que ponerle sus medidillas, eh, a algún que otro, este, otra parte de, de, a los sombreados, y todo eso, este, bien, eso sería con lo de las secciones de los cortesillos, ahora, este, vamos a ver un poquito de lo de los cortes, de los cortes de una casa, de una, de una casa, y vamos a verlo, vamos a comentarlo, este, y a ver si, si, este, vamos a dejar tiempo para que yo les platique de lo que, de lo de, porque, pues, ya va a acabar el curso, y, pues, espero que estén aprendiendo, y, pues, yo también quisiera ver qué tanto han aprendido, y, pues, que, cómo, cómo les está yendo, bien, pero les digo, vamos a platicar un poco sobre, eh, espero que lo de las secciones se haya quedado un poco claro, este, si, si no les queda claro, podemos, podemos ver la otra clase, también, este, esa parte, eh, lo digo para los que, este, ven las, los videos ya después, y, pues, para los que están aquí, pues, creo que no hay dudas, aunque si hay dudas, pues, también lo pueden decir, pero, como les digo, vamos a ver un poco sobre la parte de los cortes y de las fachadas, eh, bien, pues, si nos vamos a las, a la base de esa parte, este, todos hemos visto, por ejemplo, vamos a ver una parte de, cómo, cómo sería una fachada y unos cortes, por ejemplo, acá, acá tenemos nuestros planos, este, normal, muros, eh, puertas, los espacios, un baño, una cocina, una recámara, un comedor, otra recámara, una estancia, un acceso, un vacío, y ya, podemos ver también otra, otra planta, ya con sus muebles, la planta alta, en este caso que tiene, y listo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, para poder representar bien esta parte de los dibujos, pues, también tenemos que ver la parte de su fachada, cómo se vería, este, ya, este, ya para la casa, ya bien hecha, es decir, eh, de un plano, de un, de una vista, el, de arriba, tenemos que ver las vistas, por ejemplo, aquí, vista frontal, que vendría siendo la fachada, y, por lo regular, los cortes, pero, ¿para qué sirven los cortes? Bien, pues, los cortes son más que nada, por ejemplo, aquí, se son, se representan por líneas, y son para ver, algunas secciones, eh, importantes, por ejemplo, los baños, este, la cocina, alguna que otra recámara, o, y para poder visualizarlos mejor, ¿no? Para ver, este, por ejemplo, en este caso, los muros, eh, para ver, este, algunas alturas, por ejemplo, a veces, este, especifican alturas de, por ejemplo, de la tarja, de esta parte, donde va la cocina, este, para ver eso, más que nada, y, para ver los espacios, por ejemplo, esta, esta parte, eh, este corte, es un corte a la mitad, este, es un corte transversal, los transversales son estos, y los longitudinales, son los más largos, hay dos tipos de cortes, entonces, los longitudinales, y los transversales, en este caso, el transversal, es este, y el longitudinal, es este, que es el más largo, bien, ¿qué otra, este, otra parte de los cortes, podemos ver? Pues, este, si ven estas flechitas, nos indican, hacia arriba, eso quiere decir, que al cortarlo, lo que vamos a ver, va a ser lo que está, hacia arriba, o lo que, va hacia ese lado, y en el caso, de la parte B, vamos a ver, que los cortes, van hacia este lado, ¿no? ¿Cómo es? La vista, va hacia ese lado, eso es con respecto, de los cortes, y, en todos lados, lo van a ver así, con una línea punteada, que no abarca, todo el dibujo, sino solo al principio, y al final, aquí, y ya con eso, tienen para, representar, que va a haber un corte, en esa parte, es lo que les decía, la vez pasada, con lo del plano de cimentación, que habían unas, unas líneas, ahí, que decían un número, uno y uno abajo, o un B y B abajo, que quiere decir, los cortes, pero por lo regular, las letras, se dejan para este tipo de cortes, y los números, para lo que les había dicho, que eran las columnas, y todo eso, bien, una vez dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, en esta parte, su fachada, cuál fue su fachada, bien, en esta parte, de la fachada, fue esta, si ven, ahí se ve una puerta, se ve la ventana, se ven las tejas, un acabadito, ahí, del muro, otras ventanas, otras puertas, y los portones, ¿no? esta es la fachada, pero, nosotros, ¿cómo vamos a saber, todo eso? Bien, simplemente, hay que agarrarse, de las partes, del plano, las alturas, si es, así nos la tienen que dar, pero por ejemplo, como si que hay un portón, bien, pues ya lo pusimos, en el plano, ya dijimos, que había un portón, en este caso, esta fachada, en especial, es para esta parte, así que nos vamos a fijar, en esa parte, les decía, aquí, tiene un espacio grande, que significa el portón, que es este, también tiene un espacio, una puerta aquí, que, va la puerta aquí, ¿no? y, aquí, pues seleccionó una ventana, y si lo vemos acá, hay una ventana, ¿no? eso es parte, y pues, por ejemplo, ahí, un portón, una puerta, una ventana, y ya, y ya tendríamos, nuestra fachada, principal, de nuestra primer planta, así de fácil, pero en este caso, como tiene otra, pues, este, nada más, se sigue viendo lo mismo, solo lo que hay, aquí enfrente, no nos vamos a poner, a ver de este lado, solo lo que hay, aquí enfrente, y ya, eso es lo que se ve, les digo, ya los detalles, por ejemplo, si hay tejado, si hay barandal, pues ya nos van a decir, en el dibujo, pero por lo regular, así, bien, y ahora en los cortes, ¿qué es lo que pasa en los cortes? bien, vamos a empezar con este primero, que vamos a ver, que, que cosas corta, vemos que corta el muro, y este muro, y ya, solo eso, solo eso corta, y que vamos a ver, pues, como la flechita nos manda para este lado, entonces, vamos a ver, esta pared, esta otra pared, vamos a alcanzar a ver, esta mesita, y esta puerta del baño, hagan de cuenta, que ustedes se paran aquí, en medio de la casa, y ven todo lo que, lo que se va a ver de esa parte, bien, entonces vamos a ver, si el corte está bien, de la primera parte, bien, dijimos que íbamos a ver, la parte del, de la cocina, aquí, el baño de, la puerta del baño, de hasta allá, de hasta el fondo, un muro ahí, y el closet, vamos a ver, si, vamos a corroborar, dijimos que vamos a ver, esta parte del closet, este es un closet, nomás que, lleva las líneas así, significa, cuando vean algo así, significa, que es un closet, incluso, a veces se le pone el nombre, en este caso, no, no, no le puse, pero, es eso, y que son los, que llevan los clósetes, una puerta, no, entonces llevan una puerta, se ve esta parte, se ve la puerta, y esta parte, y esta parte de la, del, de la cocina, ¿se acuerdan? entonces, entonces, vamos a ver, la parte de la cocina, la puerta del baño, y la parte del closet, y ya tiene su corte, así de fácil, y que otra cosa cortamos, pues, como se acuerdan, cortamos el muro, entonces, vemos la parte de la cadena, y la parte de la cadena, de este lado, y la losa, ¿no? pero, como también tiene planta alta, también corta el otro lado, en este caso, ¿qué vamos a ver? vamos a ver una puerta, un muro acá, esta parte de este muro, y otra puerta, entonces, son dos puertas, y dos muros, entonces, si se acuerdan, dos puertas, y dos muros, y pasa por una ventana, vamos a ver, bueno, aquí quizás, el corte, quizás, puede haber sido más abajo, porque aquí si paso por una ventana, y así, se vería, nuestro corte, ¿no? así, fácil, ¿no? corta también el muro, y corta, en la losa, y se mantienen, los círculos de eje, eso sería, con los cortes, y, dice corte, AA, que quiere decir, que es el corte, A, de A, hacia A, y así, y así, y así de fácil, hace su corte, no lleva más que, solo esto, y que, otro, y que, este, que cosillas lleva, bueno, pues lleva las cotas, eh, también lleva, lleva los círculos de eje, lleva grosores, eso sí, en los cortes, todo lo que corta, lleva grosores, por ejemplo, aquí cortaron todos los muros, y todas las losas, entonces, se le engrosó la línea, en caso de las puertas, y este, pues como no lo cortó, pues no se engrosa, y ahí tenemos, el corte, ah, y eso sí, si, si cortan una ventana, lo van a ver, como, como si fuera, también, este, una, como si viéramos la ventana de arriba, también lo vamos a ver, al cortarla, y así sería, esa parte, ahora vamos a ver, el corte longitudinal, que es el más largo, bien, aquí sí ya, llevo un poquito de cosas, pero la base es la misma, por ejemplo, aquí, el corte, si también se me olvidó decirles, que también es para ver, este, las escaleras, para poder visualizar las escaleras, en este caso, pasa por unas escaleras, pasa por un baño, pasa por el comedor, pasa por la cocina, pero ya no se ve esta parte, pasa por el baño, y listo, y qué vemos, pues vamos a ver una ventanita, un muro, una puerta acá, aquí, un espacio libre, vamos a ver una puerta, la escalera, y listo, y pues aquí, como cortamos una ventana, pues vamos a ver, la parte de la ventana, nos vamos a nuestro corte, la primera planta, pues aquí, cortamos, no era ventana, bueno, era una ventana muy grande, entonces así la vemos, vemos otra ventana, vemos la parte de, las escaleras, ya lo vemos así, ya este, en una vista ya este, en vista, perdón, se me fue el nombre, ya lo vemos así, de otra vista, ya no vista planta, de planta, tenemos la puerta, les decía, teníamos, vamos a ver un muro también, y vamos a ver otra, otro espacio, vamos a ver otra puerta, y una ventanita, igual aquí, lo que cortó, lo, se representa con grosores, no, aquí otras ventanitas, y así, que otro dato lleva aquí, bueno, en este caso, ya se ve lo del registro, no, en este caso, si se acuerdan de nuestro planita, y si pusimos dos registros, también, aquí también se representa, pero ya visto, de una vista lateral, y en corte, y eso se miraría, y se puso, los niveles de piso, terminado, y aquí ya lleva, también medidas, en la parte de abajo, y en la parte de arriba, como comúnmente, y se ponen los ejes, también, y así quedaría, nuestros cortes, no es nada más, que eso, este, vamos a ver otro, otra parte, nada más, vamos a, para comentarlo, vamos a ver esto, este es lo mismo, nada más, para que, quede un poco, remarcadito, luego vemos la fachada, la elevación principal, es lo mismo, no es, quizás, a veces, ya los, ya muy buenos, pues ya, ya las fachadas, ya son un poco más, arquitectónicas, ya tienen un poco más, de dibujos, pero mientras no, pues es, así normales, por lo que se ve, una puerta, una ventana, unos barandales, de concreto, y listo, y un portón, otra puerta, aquí, por ejemplo, aquí las ventanas, lo representa así, de con un sombrero, degradado, y con eso, si vemos aquí, este corte, es un corte BB, es un corte transversal, es decir, ¿dónde está? aquí está, nuestro corte transversal, perdón, el B, el B, el transversal, viene siendo el más pequeño, y el longitudinal, el más largo, bien, ¿y qué, qué cortó? pues cortó un baño, cortó escaleras, también, y listo, aquí, ¿por qué se ve de otro color? bien, porque esto ya se mira, lejano, es decir, cortó las escaleras, lo remarcó, cortó los muros, lo remarcó, esto no lo alcanzó a cortar, así que, nada más lo puso así, estas escaleras, también lo cortó, y ahí quedó, su, su corte, bien, ahora el longitudinal, pues igual, vio los closets, cortó este, alguno que otro, los baños también, dormitorio, el closet ahora lo vio de esta forma, aquí otra puerta, el baño también, puso la tacita ahí, para representar, y puso unas cuantas personas, nada más para darle, este, escala a su dibujo, para que se viera, qué tan grande, o qué tan alto está, a medidas de personas reales, por ejemplo, aquí puso una persona, en el balcón, esto ya son, detallitos ya que, que uno, si uno quiere, lo puede poner, bien, entonces eso es, con respecto a los cortes, y a la, la fachada, son estos tres, este, elementos, que nos componen, de nuestra parte, de nuestro, planito, arquitectónico, que son nuestros, planos, nuestros planos, arquitectónicos, y nuestros cortes, cortes, y fachada, esto es lo básico, y hasta ahí, sería, la parte de nuestros, nuestros cortes, si bien, en esta clase, no la vamos a ver, no vamos a ver, cómo hacerlo, pero ya en la otra clase, lo vamos a ver, cómo hacerlo, porque si, este, a veces, nos complicamos, haciendo esas cortes, cuando hay formas, mucho más fáciles, de hacer, bien, entonces, ahora sí, este, bueno, antes que nada, alguna duda, por aquí, alguna duda, inquietud, que tengan, no, 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 bueno, muchas gracias, Merari, bien, entonces, está bien, bien, ahora sí, lo que les decía, la parte de, pues, ya se va a acabar nuestro curso, este, y pues, eh, lo que yo quisiera, pues, lo que quería al principio, es que, entregaran, pues, un plano, ¿no?, pero, pues, este, sé que están en la escuela, sé que, este, bueno, ahorita es una etapa, igual, algunos quizás, entren ya a exámenes, o algo así, así que, pues, eh, de esto no se trata de, de, de interrumpir, interrumpirlos, así que, pues, este, eh, pero sí quisiera que dibujaran algo, para ver, este, cuál, cómo es su capacidad, así que, este, eh, quisiera que, que dibujaran el plano, que, 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 este, solo un plano, es decir, yo quiero, por ejemplo, dibujar una, una planta arquitectónica, pues, nada más dibujo, así como lo hice por acá, nada más sus muros, sus, sus muebles, eh, dibujo las cotas, propongo mis, ejes, bueno, eso sí, el plano, si quieren, yo, yo les, ahí les, les propongo uno, fácil, para que ustedes lo dibujen, este, pero lo que voy es que, por ejemplo, yo quiero hacer un plano arquitectónico, o yo quiero hacer este plano, el plano de cimentación, nada más, y así con, así sencillo, con los datos que, que nada más les di por acá, o el plano de, de la loza, por ejemplo, o el plano de, de, de las, este, de las instalaciones, o el plano de, el plano de, de las instalaciones eléctricas, ah, eso es lo que, que es, que es, que es solo un plano, aunque sea un plan, que sea un plano de dibujen, eh, para que, pues yo pueda ver, este, eh, la parte de, de, de cómo van, este, de si, si les sirvió, si, si, este, para que ya, este, empiecen a hacer sus dibujos, que sé que algunos, pues ya, algunos, quizás ya sepan algo más de este software, eh, pero algunos, este, no, no lo conocían, o no lo practicaban, y quisiera ver, este, sus avances, si se han aprendido algo, o, o no, así que, este, si quisiera que, que lo dibujaran, que dibujaran, que sea un plano, y, este, y, pues solo eso, para que, este, porque la última clase, pues va a ser algo, este, como, una, vamos a hacer este, aquí entre nosotros, como alumnos, vamos a, a ver, nuestros dibujos, claro, no, no voy a decir sus nombres, pues, este, por si ustedes, no gustan, pues que, que no, que no diga sus nombres, pero quien diga, quien, ahora sí, quien quiera, que yo diga su nombre, pues también, es decir, puede ser anónimamente, o no, y, lo vamos a, a ver entre todos, vamos a ver, este, los dibujos, que, que ustedes, este, hicieron, para, este, así, este, poder, eh, poder ver entre todos, que, que tanto avanzamos, cada uno, ahora sí, que, como les repito, pues, sin nombres, para que, no, 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 no sé, eh, no les, no les dé pena, eh, y eso, este, pero no sé, ustedes me dicen, este, si, este, ya tienen algún plano, si tienen algún plano dibujado, también, es válido, este, y si quieren que yo les dé un plano, pues, también, pero ahora sí, que con toda la sinceridad, que ustedes lo hagan, aunque, aunque, como les salga, no, no hay problema, este, pero que, que lo hagan ustedes, no, este, y pues, eso sería, por la parte de, de, la parte final, este, también, si tienen dudas, todavía, háganlas, no se queden con las dudas, está el chat, este, y pues, ya, casi, ya estamos, ¿no?, en nuestra octava, octava clase, ya la otra clase, pues, como les decía, vamos a ver, este, estas partecitas, de los, de los recortes, de los cortes, y de las fachadas, y vamos a, a terminar, y ya en la última clase, pues, ya vamos a ver, algunas cosillas extras, de, del autocad, y pues, ahí daríamos, por terminar, este curso, y, pero, pues, quiero que sea algo, algo, este, que participemos todos, en esa parte, este, y no importaría, este, como lo dibujen, no hay detalles, igual, si tienen dudas, en su proceso de dibujo, me pueden preguntar, igual, tampoco quiero quitarles mucho tiempo, pues, puesto que, este, este, sé que, como les repito, sé que están estudiando, así que, este, por eso les decía, que siguiéramos dibujando, al mismo tiempo, para que al final, pues ya, si tienen este dibujo, pues ya nada más, ir viendo, que me lo entreguen, este, eh, que otra cosa, pues, eso sería todo, de, de, este, de, de la parte, de, del fin de curso, les digo, quiero que sea algo, algo bonito, que, que ustedes, este, vean, lo que avanzaron, en este curso, y, pues, junto con, este, con Ambitag, pues, se está haciendo, ahí, algunas propuestas, para, la, el, este, para el último día de clases, y, este, y, pues, sí, la verdad, sí, me gustaría, que, que la mayoría, o que todos, este, hicieran un dibujo, este, ya sea un plano, bueno, un plano, ya sea cualquier tipo de plano, para que, se viera, la capacidad, que han conseguido, en este curso, claro, pues, si no consiguieron mucho, pues, ahora sí que, no, este, se va a reflejar, pues, pero, para eso quiero, ¿no? para que veamos su avance, en estas, que será en estas cuatro semanas, que, que hemos estado, eh, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, este, alguien, no lo quiere hacer, o, o por tiempos, se le va a hacer imposible, también me lo puede decir, eh, ahora sí que la entrega sería, eh, el jueves, ¿no? el jueves, o el viernes, eh, de jueves a viernes, pero que sea antes de la clase, ¿no? para que, aunque también se está viendo, eh, el cambiar la clase, la clase del viernes, pero todavía les voy a confirmar, igual lo voy a platicar con ustedes, por sus tiempos y todo eso, este, pero les digo, si tienen alguna duda, pueden hacerlo ahorita, algún comentario, algo que, que no se sientan seguros, les digo, no, no vamos a ver nada de lo que vimos en las últimas, ¿qué será? Últimas tres clases, por ejemplo, alguien que no haya visto todas las clases, si vio las primeras cinco, hasta donde llegamos, de esto, lo puede hacer sin problema, este, así sin, sin las, sin los sombreados, solo con los textos, este, los tipos de línea, y la parte de dibujar con bloques, bueno, ese sí no me acuerdo en qué parte de, de las clases lo vimos, pero, este, ahora sí que lo básico, y las personas que están, que, que nos están siguiendo, que siguen todas las clases, pues, este, tampoco les pido hasta lo que vemos hoy, ¿no? Este, igual, si, si tampoco comprendieron mucho esto, que todavía les falte comprenderlo bien, este, tampoco, pues, este, ahora sí que lo que vimos, casi a las primeras clases, de las líneas, y, y cómo hacer un, un plan, con sus capitas, y todo eso, para las personas que seguimos, este, seguimos constantes, ¿no? para las personas que todavía les faltan ver videos y todo eso, pues, les vamos a, a proponer que hagan nada más este, hasta donde, hasta donde vieron, pero igual, también, este, felicitar, ¿no? a, a las personas que siempre están aquí, este, que veo casi siempre por acá, este, igual darle las gracias, este, que están por acá, al, al 100, este, casi siempre, y si se atrasan, pues, ven las clases, este, que, sí me gustaría que ustedes fueran los principales, ¿no? porque ustedes son los, ahora sí que los más chingones, ¿no? los que están por acá, pero, este, eh, eh, pues, eh, eso, eso sería, todo con respecto a nuestro final, que, que quiero que ustedes, este, eh, eh, se sientan orgullosos de, de lo que, de lo que han hecho, de lo que, este, de lo que han aprendido, y, si han aprendido otra cosa de otro lugar, y lo pueden aplicar aquí, también, este, eso sería, este, genial, pues, les digo, básicamente sería eso, les digo, ya si, si quieren, este, que les proponga un plano, o ustedes quieren proponer, también, díganme, no hay problema, este, igual, este, también pueden replicar este que tenemos, ya se los pasé, no, no vayan a hacer copia, este, les digo, ya tenemos esto, incluso, si quieren agarrar ese, para hacer alguno de estos, también pueden hacerlo, porque creo que nada más le pasé, les pasé hasta el de zapatos, ya esto, ya no se los pasé, pero les digo, este, si lo quieren agarrar así, para hacer esto, está bien, si no, lo van a copiar y pegar, este, yo me daré cuenta, no se preocupen, pero les digo, este, eso sería todo, con respecto al final de curso, que quiero que salga bonito, y que ustedes, sepan, cómo va a estar ese movimiento, ya en la semana, o quizás mañana, este, estaremos dándole algunos, algunos, este, por, algunos, este, algunos avisos, sobre lo del final del curso, cómo va a estar, y qué vamos a ver ese día, pero le digo, lo importante, y lo que quiero hacer es, este, ver sus dibujos, para ver, eh, qué tanto han aprendido, bien, ahora sí, perdón por hablar demasiado, este, ahora sí, sin nada más que decir, les agradezco, que estén aquí, y los que están viendo la grabación, también, este, eh, qué bueno que la están viendo, y, y pues, ya lo saben, hagan su plano, para el jueves, o el viernes, y, ahí en el grupo, me lo mandan, o por, por este, por privado, para que no sepan su nombre, también, este, no hay, no hay problema en eso, este, voy a dejar de compartir, y, pues, les digo, eso sería todo, este, espero que sí hagan su, su dibujo, espero que, 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 que lo hagan, y, y, pues, ya, ahora sí, ya les voy a dejar de hablar, este, muchas gracias, este, que estén bien, que pasen bonita noche, o bonita tarde, este, y que tengan un buen fin de semana, este, los, dejo con mi compañera, de, a mi, tac, gracias, igualmente, gracias, 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 Diego Aquino, muchas gracias, claro, que sí, se pueden contactar con nosotros, mediante el grupo, en el chat personal de Juan Diego, y, pues, con gusto los estaremos atendiendo, en el transcurso de este fin, o de la semana que viene, pues, como les comentó nuestro profesor, y amigo, pues, les estaremos dando más avisos, de lo que tenemos planeado, para el fin de este curso, hasta aquí, te dejamos esta clase del día de hoy, que tengan un excelente fin de semana, gracias a todos por estar aquí, hasta luego, gracias, hasta luego, hasta luego, nos vemos, gracias a todos, y. Gracias por ver el video